Estas llamando a la linea del perreo Para llamadas internacionales Marca el sur 269 Te estas llamando bobaco Tu meditas donde y cuando Te me metas 2 de 4 No te vas sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero con el lenguazo Yo sé que tu que es un vato Que le te corte bellaco Papi piqueo Cuando imparreo Ese rellaco chile no te creo Lo que tu digas chacal yo te creo Eso es pecaje del cuello te leo Pita como poli pocket Veme papi papi quiero que papi me toque Si tu tu me llamas y no quiero que me choque Tu ya sabe que la que te pega en la de blanco Tu sabe que soy la luna Tu hay una cara de la cintura La playa de la cintura que me gusta la cordura Para mi que si no me cierra tu rayo No pongo dura como de una de cintura Tratame con la cintura de pete Si tu también tengo bien bellaca Si tu mamita dulce pero de una neta Así que yo no fly hasta me quiero tracas Papi yo te beso que me pongas vuestras patas Te llamo de un pellaco Que me dicta donde y cuando Que me metas con tu mato No te vas a un terminal Te estoy llamando hace rato Te quedo con el prenguacho Yo de que tu que tu mato Dale te cortes bellaco Nada más Vaya le gusta el chocale Que así por los metales La madre total le copia Pero ninguno le sale Con la pepica no sale Pa que el padre me contare Yo de que suelto los pedales Tais terrible rica bastardada Y la coche de tu madre Te gusta mi poesía Esa total esta noche va genial Bendiciones viejas Tu torquete y toda la cirugía Tu polluelo lo voy a poner a comerme comida Yo te lo sigo por ley Contando plata Deja de los 16 No hay pay Te vas a dar tu mitche Y te lo prometes Te siente que me pasa Que no me puse Ok Mi morrita Ta bonita Esta corte frescita Mexita Exquisita Ta esta rica Te enamoro la primera cita Mi morrita Ta bonita Esta corte frescita Mexita Exquisita Ta esta rica Te enamoro la primera cita Te estoy llamando hace rato Te quiero poner en tu aso Yo sé que tu me es tu vato Y me te cortes bellaco Te tengo bellaco Que me dicta cuando y cuando Que me metas todo en vato No te vas sin terminar ¿Cómo era? Chima Quiete veces Te quiero poner en tu aso Que te voy a meter en tu aso D resturtad Chuchetumare. Ajá, por ahí vas. Chuchetumare. 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 Es como... Es como... Es como un chuchetumare, pero es como más... Hase y leno. Chuchetumare. Chuchetumare. Sí, es como un chuchetumare. 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 Vamos más. Chuchetumare.